¡Uh! 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 ¡Aleluya! ¡Uh! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por los ojos que han llorado, por las manos que acarician, por el niño que sonríe, ¡Aleluya! Por el surco y el arado, por el trigo que ha nacido, por el hombre que ha luchado, ¡Aleluya! Por la boca que ha besado, por el techo compartido, por el alma enamorada y el fuego Por las alas que han volado, por la lluvia y el rocío, por el mar y el marinero, ¡Aleluya! Por la carta que ha llegado, por el árbol florecido, por el mar y el marinero, ¡Aleluya! 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 Por el hombre que ha partido, por el hijo que ha llegado Por la madre que ha sufrido, aleluya Por la luz de una mirada, por el sol recién nacido Por la voz y la palabra, aleluya Por el odio marchitado, por la dicha de un minuto Por la calma de una noche de luna Por el sueño perseguido, por el preso liberado Por el fruto conseguido, aleluya Por la carta que ha llegado, por el árbol florecido Por la fe del mar gigado, aleluya 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 Por el corazón en el amor Aleluya Por el corazón en el amor Por el que fue un varejador Hoy cantar Aleluya Por los ojos que han llorado Aleluya Por el corazón en el amor